¡Hola Wargamers! Bienvenidos a este nuevo Unbox. En este caso es el Unbox del Daiderabotchi, del juego de miniaturas Kensei de Zenin Miniatures. Y lo primero que cabe destacar es la caja. Es una caja muy elegante, me encantan los diseños de estos chicos. Y bueno, como veis este Daiderabotchi es una especie de hombre árbol, de espíritu del bosque. Pues vamos a enseñaros el contenido. Viene muy bien protegido. Mirad la espumita blanca. Y mirad, aquí tenemos las piezas. Vamos, como veis es un mazacote de metal bastante importante. Pesa un quintal. Son detallitos. A ver si los saco. Y vemos que también trae peana. Esto es muy importante. Es una peana gigantesca. Y bueno, pues este es el despiece. Yo lo recomendaría, si no os gusta Kensei, por lo que sea, pese a ser un magnífico juego. Este es un hombre árbol muy original para el juego que estoy jugando. Y es una verdadera pasada como está el esculpido. De hecho, toda la gama de estos chicos es realmente única. Mirad el brazo. Me encanta el brazo que se apoya en el suelo y... Es como en las ramas de los manglares. ¿Os doy cuenta? Es muy, muy original. Vemos el otro. Es una verdadera pasada. Todos los símbolos del bosque y... Unas piernas. La otra pierna. A ver si enfoca. Es que es pasada. Estos son detallitos. Y ya la cara. La cara es preciosa. Bueno, ahora pasaré a enseñar los... Montado. Hasta ahora, Wargamers. Bye. Pues Wargamers. Aquí tenéis el Dai de Arabochi montado. Y... Qué preciosidad de un hombre árbol. Qué verdadera mala bestia. Es impresionante. ¿Veis lo que os comentaba? Que tanto las piernas, los pies y esta mano parece que están hundidos en la tierra como si fuesen raíces. Es un elemento bastante original y espectacular. Y estas dos ramas vienen perfectas para una vez pintado, si queréis ponerle musgos y tal, para que quede aún más impresionante. Y darle mucha más vida. Ahora, como igual que hice con el Shinigami, voy a poner un... Ashigaru al lado. Y mira qué tamaño tiene. Qué verdadera preciosidad. Buah, si es que es una pasada de miniatura. Y pesa un quintal, eh. Mirad esta rama que viene por aquí. Es una verdadera maravilla. Pues bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta. Compartir el vídeo por vuestras redes sociales. Eso nos ayudaría mucho. Pasaros por la lista de reproducción de sorteos. Y como siempre digo, por qué no decirlo. Pasaros también por la lista de reproducción de tutoriales que tenemos muchos y de varios niveles. Muchas gracias por vernos y si no es WorldGamers. Bye. Darme me gusta. Darme me gusta.